¿Qué es la paciencia de la operación de compra-venta? Bueno, evidentemente en el medio tuvimos que salvar algunos inconvenientes que tuvieron que ver con la aprobación, con distintos ensayos de resolución de la cuestión hídrica. Finalmente, bueno, se aprobó y a partir de eso empezamos ya a trabajar en conjunto para, digamos, la liberación de una zona donde hay que hacer una obra hídrica y la aprobación de lo que es el plano de subdivisión. Bueno, o sea, en su momento se hicieron las operaciones con un croquis, teniendo en cuenta la ubicación y la cantidad de metros que cada uno de los industriales adquiría. Hoy ya tenemos un plano de loteo que resuelve tanto la circulación interna como la cuestión hídrica. Agradecer, bueno, el esfuerzo que hicieron para poder avanzar en lo que fue el desmonte, que tiene que ver con poder concretar la obra hídrica. Bueno, y hoy ya con este plano de subdivisión definido, a los profesionales, ¿no? Porque esto requirió muchísimo trabajo a los secretarios del municipio y también a los demás profesionales que intervinieron. Cada uno de los industriales hoy va a poder tomar posesión físicamente de lo que adquirió. O sea, ya sabe dónde tiene que clavar el pertinente, ¿cómo se llama? Mojo. Mojo, ¿eh? Se puede amojonar. Entonces, en eso estamos. Por supuesto, también estamos en lo que es el trabajo para la apertura de las calles. Y próximo paso será el comienzo de las obras hídricas. Y bueno, era fundamental llegar a este momento. Creo que estábamos todos muy contentos porque la verdad que se venía como dilatando. También nos agarró, tuvimos la mala suerte también de que nos agarró un cambio de normativo en el tema hídrico. Que eso también fue realmente, todos los casilleros que habíamos avanzado ya estábamos justo por terminar y nos cambian los caballos en medio del río. Así que tuvimos que volver a presentar todo. Eso se demoró. Pero bueno, lo importante es que cada uno hoy sepa cuál es su lote y que sepa dónde se va a poder ir plantando. Y bueno, también como se puede ver, se ha avanzado ya con el tema del desmonte. Estamos arrancando con el tema hídrico en breve. O sea, está el contratista por acá dando vueltas que también lo hemos invitado porque aparte de estar mojoneando, también nos ha sido un motivo de reunión y comer algo entre todos los industriales. Así que bueno, estamos muy contentos. La parte hídrica, si pensamos cómo es el terreno, es como una palangana invertida, donde parte del agua va hacia el sur y parte va hacia el este. Entonces, lo que nos piden siempre en los estudios hídricos es retener y no modificar el entorno, la cantidad de agua que expulsa del terreno. Para retenerlo, se diseñó un gran reservorio que está en el frente. El agua se reserva, como dice la palabra, y va saliendo regulada por una alcantarilla existente, un viejo cruce de rutas que ya está aceptado. Y después la parte que está hacia el este es un pequeño reservorio que va hacia la 91, que es mucho más chico que el primero que te decía. Esas son las dos obras importantes. Perdón, ¿está calculado que con esto se evita cualquier tipo de anegamiento? Cualquier tipo de anegamiento porque se reserva todo en esos grandes, son una especie de, en vez de terraplén, es como un gran piletón, que en algún momento se puede ir haciendo revestido. Por ahora va a ser a cielo abierto. Perdón, ¿está calculado que con esto se evita cualquier tipo de anegamiento? Perdón, ¿está calculado que con esto se evita cualquier tipo de anegamiento? Gracias por ver el video